hola buenas y jugodonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 17 de uncharted 4 en serio si uncharted 4 pie tipo loco tipo loco tipo loco marteleta hola chicos en el capítulo anterior nos pegaron un tiro entre comillas nos salvó san que se puso por delante y caemos por un precipicio no tiene un golpe en la cabeza y tal y apareció elena a socorrernos y recordáis y ahora estamos pues como recordando otra vez el pasado de nate así que vamos allá estamos aquí donde al principio si recordáis cuando jugamos con ley de pequeño dijo el hermano vamos a buscar las cosas de nuestra madre que sé dónde están pues esto lo que estamos jugando ahora no estamos aquí en esta casa buscando pues las cosas de nuestra madre supuestamente así que vamos allá al lío y hace frío si lo digas es por aquí sigue mi hermano si que vemos el camino sigue hay que entrar en esta casa hay que buscar el camino de entrada no pues bueno aquí hay una ventana abierta y ahí es donde está ahí arriba la ventana esa de ahí o una ventana abierta arriba de esto allí venga venga ayúdame hermano vamos allá venga este capítulo un poquito un poquito bajo de acción y eso digamos pero bueno voy a subir aquí porque éste es tan pequeño que no llega de saltando normal es alta de aquí veis vamos hermano venga entremos hay que comerse un poco de historia entre comillas es cortito en la positiva es eso pero hay que comerse todo esto toda la historia vamos allá vamos a buscar tres o cuatro cajas de éstas para que nos dejen bajar abajo aquí no están las cosas que estamos buscando en el ático no pero aquí cosas muy curiosas esas súper épicas una notita que habría que leer no es nada así importante es de la historia de la tía que vive en esta casa no es importante para la historia de night así que para qué vamos a leerlo y continuamos por aquí buscando más cajitas que tiene que haber dos o tres más está la segunda y falta una creo y ahora cuando nuestro hermano nos dice aquí no estábamos hay que bajar abajo la casa normal ahora ya está mira venga es por aquí bajemos venga tíos para hoy allá voy vale como los encontramos un montón de cajas para mirar pero es donde está así que vamos pasando el tema es ahora más tiempo hay que abrir esta puerta ayúdame venga verdad no se mueve espera los dos a la vez venga puja puja mate guau qué es esto un sarcófago la hostia puta no me digas toda cuenta tú solo esto es un museo me cago en la leche digo de sarcofagos es un museo tío esto es de verdad pues claro no van a ser de mentiras no digo yo en la casa de una mujer arqueóloga básicamente y tiene un montón de textos pues de arqueología en plan como si fuera su museo personal pues eso vamos hermano sígueme es por aquí si no recuerdo mal que no es el doctor livingston vamos se ha reído mucho una tarde con el chiste guau está en la cocina Hay que ir, creo que es para acá Un montón de cosas, de hecho hay unas armaduras Por aquí que te puedes poner el casco si queréis Para ponérselo a Nate, pero que no es una tontería Simplemente para verlo con un casco, que no es Es por aquí, creo Mira, estos son, ahora que lo he visto Estas de aquí son las estatuas de estas chinas Que son súper importantes allí en China Que hay ejércitos de estatuas de hechas esas Y volan mucho Es muy importante la cultura china, esas estatuas Tenemos que mirar las habitaciones Ahora no podemos entrar Y hay que buscar la manera de entrar en una de ellas, si no recuerdo mal ¿Qué es esta? ¿Está cerrado? Hay que buscar la manera de entrar Venga, sé por dónde es Sigue mi hermano Sigue mi tío Gracias Gracias Hay que empujar esto Esto Venga Ayúdame Sam, por favor Venga tío Vamos Ya no queda mucho de fase, es bastante cortita Ya digo Simplemente es como un recuerdo Ahora nos hacemos la foto esta Que creo que hayamos visto una vez Y ahora Aquí es donde se consiguió hacer esta foto Digamos Déjame ver Creo que aún funciona Ven Son de hierro Con cara de patata ¡Patata! ¡Guau! Esto que me ha pasado ahora mola un montón Fijaos, eh Esto está muy guay Ahora cuando miré la foto Fijaos Ahora veis que dice agitar ¿Veis? Para que se vea Es mola mucho esto, tío Es un detallito O sea, es un poco una tontería la verdad Pero es muy guay El detalle que ha tenido el juego, ¿no? Voy a hacer la tontería esta Para que se veis Para que la agites Y se ponga Porque las Polaroid Las cabras Polaroid Son así Haces una foto Y tienes que mover así Para que digamos Se seque o se enfríe Y se vea ya la foto Entonces Este detallito Parece una tontería Pero es súper chulo Tío, a mí me gusta mucho Ahora, vengámonos Muy bonita la foto, hermano Déjame paso Quita, coño Que tengo que subir, tío Vamos para arriba Venga, como un campeón Tengo que ir más rápido Cuidado 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 Uy, que lo caigo Se puede caer, ¿eh? Lo podéis caer si queréis A mala hostia, sí Es un poco una locura Pero se puede caer Yo voy a intentar no caerlos Para no hacer ruido Aunque da igual, ¿eh? Ya casi hemos llegado A donde tenemos que ir Que es aquí arriba Ahí, ¿veis? Subiendo Vamos a abrir esto Y ya está Perfecto Vamos allá Ya Seguimos Creo que ahora por aquí Y ahora hay que bajar Vamos allá Ábrete, sésamo Venga Rómpete, rejilla de mierda Ya está Aquí no es tampoco el sitio, ¿vale? Pero hay que coger una llave Que está Aquí Tengo una llave ¡Wow! La llave del poder Vamos a abrirle a nuestro hermano Aquí, por lo visto, ¿veis? Aquí hay una persona Pues que necesita asistencia médica Bastante Y es la dueña de esta casa Porque es una señora mayor Ya Pero bueno Aquí no es No Y ahí es donde ya hay que ir Ya se acaba este capítulo Entre comillas Aquí ya la sale la mujer Nos cuentan un poco de historia Y se acaba Una pequeña persecución Con policías Y se acaba, chicos Y ya podemos volver al presente Con nuestro amigo Nate Y nuestra querida Elena ¡Wow! Quita Estaba aquí Lo que pasa es que va cambiándose Cada vez que juega Se cambia, creo ¿O no? Está aquí ¿Puede ser que esté aquí? Es esto, ¿no? Sí, es eso Vale ¡Hirmano! He encontrado las cosas de mamá Y ya Eso es Ahí está el diario De nuestra madre Bien Que buscaba el tesoro Que estamos buscando nosotros Ahora en la actualidad El tesoro de Henry Avery Ahí como podéis ver Si lo leemos Pues pone eso, ¿no? Estaba buscando pues eso La... ¿Veis abajo el todo Que pone ataque de Henry Avery? ¿Veis? Ya digo Es... La madre está buscando este tesoro Por eso En parte es tan importante Para San Encontrar este tesoro Porque la madre Lo estaba buscando, ¿sabéis? Como un recuerdo de ella Para él o algo así No sé Pues sí Ahí está La señora Que besa la tía Deja mi hermano Dame mi diario Vale 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 Lo siento, Nazan Es el diario de mi madre Lo siento, ¿eh? Pero es mío No es tuyo, vieja de mierda A la policía A la policía Muy bien, señora Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es... No quiero tener que dispararte ¿O lo dispares, tía? Venga, señora No hemos roto nada Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Aunque tú lo digas Deje que se vaya él Yo me ocupo de esto Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? ¿De vuestra madre? ¿Qué me estás contando? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sí, es de mi mamá ¡Jo! ¿Sois los hijos de Cassandra, amor? Pues sí Siempre, por favor No me vaya a disparar, por el amor de Dios Esa mujer está hecha polvo y se pone a fumar, ¿sabes? Es impresionante, tío Estoy toda vieja, medio muerta Tosiendo y todo Pero yo fumo, da igual ¿Qué importa si muero? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Anda Soy una especie de coleccionista Ya, ya lo hemos visto Eso es quedarse algo corta Entonces ¿Mi mamá era su traductora? Nah Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Estos son los inicios de los hermanos Drake, chicos De cómo, bueno, hermanos Morgan Realmente De cómo Podríamos haber conseguido tanto Pues se hicieron Pues lo que son hoy día, ¿no? Cazadores de tesoros Básicamente Lo siento Está bien Pasó hace mucho Es verdad De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya El de Heinrich Iberi No Es como para el hermano ese más importante eso Ves sus teorías Acerca de ser Francis Drake y sus herederos No Ser Francis Drake no tuvo ningún error Es lo que dice la historia Pero 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 nosotros no estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré No te preocupes Ya lo descubrimos nosotros Tú tranquila Hay muchas cosas que jamás viviré No me digas Podéis quedaroslo Bien Hemos recuperado el diario Quizá algún día podáis terminar lo que ella Y lo terminamos Tú tranquila Sobre todo San Que para él es lo más importante ahora mismo Sí Vale Claro que sí señora Venga Gracias Siento el estropicio Venga Nathan Vámonos tío Ay dios señora ¿Qué le pasa? Si es que normal ¿Para qué fumas si estás mal tía? Ay dios Se murió Ay dios No me jodas No Señora anciana Está muerta tío Ahora va a parecer que nosotros Hemos matado a la anciana ¿Sabes? Salir por patas Está claro Corre tío Hay que irse Hay que irse Ahora mismo No me jodas por dios Que si no nos echan la culpa De la muerte de la tía Está Corre Quieres cargar con un asesinato Desde tan pequeño No verdad Pues corre Ay dios Corre Corre Y ahora es cuando hay que escapar Chicos Esto es el final ya de este capítulo Y volvemos al presente Uy Me he tirado sin querer Creía que era para abajo Pero no Es para la izquierda Hay que subir primero Es verdad Vamos Vamos Nathan Tío Ya voy Ya voy hermano Voy el más rápido que puedo Espera por favor Que dices Puto loco Dios Que me mato Quieres subir Sube tío Corre 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 Drake Corre Vamos Nathan Sube Sube por dios Sube na Sube Vamos Se podían quedar perfectamente Aquí en la azotea Hasta que se fuera la policía ¿Sabes? Y nos cogían Pero bueno Ellos van a tope Y les da igual Vale Vámonos La puerta principal parece despecada Puerta principal Vale Bien Vamos Para chicos Ahora es cuando Hay que correr ¿Veis? Lo siento tío Corre 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 hermano Dios Por aquí No 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 Por aquí Corre No es por aquí ¿Por dónde era? Por aquí Es por aquí Pero por ahí Dios Que me mato Que me pillan Ya voy hermano Corre Ya voy No me disparéis Que soy un niño Que soy un niño Tío Hasta luego No Suelta Suelta Cacho perro Suelta Corre No me matéis Ya voy Corre hermano Por abajo Por arriba Por abajo Corre Ya por aquí Es por donde Escapamos Vamos Corre tío Corre Corre tío Corre A la moto Ya está chicos Ya hemos escapado Dios Nos han pillado Tío Y ahora ¿Qué hermano? ¿Qué hacemos? Sí bueno Pero ¿Y ahora qué? La señora se ha muerto sola Nosotros no hemos hecho nada No te sientas culpable Nate Que te estoy viendo las intenciones Menuda noche Menuda noche Esa señora Escúchame No ha sido culpa No ha muerto de un infarto a lo mejor A ver Esa señora Echa polvo Enferma No pasa nada Por sentirse Claro No podíamos hacer nada Por ella ¿Y qué hacemos ahora? Sobrevivir No puedo volver Al orfanato Ni tú al trabajo Nos están buscando A poli Tío ¿Qué hacemos hermano? No volveremos Claro Lo digo en serio Nos iremos Lo más lejos Que podamos De aquí Ya ¿Y cuánto tardará la poli En pillarnos? Estarán ocupados Buscando a Nathan y Sam Esa horta Sí, nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Disculpa Nathan En la mansión Sabías de estas cosas Tanto como la anciana Siempre supe que estábamos Destinados Para algo grande Pero hasta ahora No supe que era Ajá Pero esto El trabajo inacabado Tenemos que acabarlo Es nuestra oportunidad De cambiar nuestras vidas Tendremos identidades nuevas ¿De qué hablas? Lo digo yo Conozco a unos tíos Son buenos falsificándolos Y nuestros nuevos nombres Mamá creía que Sir Francis Drake Tenía herederos Pues seremos los herederos de Drake Y si fuera verdad Hablas en serio Claro Y te prometo Que tú y yo juntos Llegaré a todos ¿Verdad? Venga ¿Qué me dices? Nathan Drake ¡Ay, Dios! Digo que sí ¡San Drake! ¡Qué bonito! Y ahí están los inicios Todo cambió después de eso Nos hicimos Exploradores Aventureros En fin Ladrones Cuidado Elena Tía Que me duele la frente Que me da un golpe muy vasto Por un tiempo fue Cuando no nos turnábamos En la cárcel Era porque estábamos Los dos dentro Cuando lo perdí Cuando pensé Que lo había perdido Pues no ¿No querías volver a sacarlo A la solución? Bueno Algo así ¿Y tú qué haces aquí, Elena? Digo yo Bueno, ya está Ya lo sabes todo Contigo dudo Que eso fuera todo Sí, hombre Al menos el principio De todo sí Eso digo yo ¿Qué piensas, Elena? Que tienes suerte De que te encontrara Cuando lo veas Eso digo yo ¿Cómo me has encontrado, tía? Sí ¿Qué hay yo sin ti, Elena? Me alegra de que no hayas perdido un miembro Sacarte de aquí habría... ¡Qué agradable! Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Ah, fue bastante fácil Solo hay que seguir los días También es verdad No, ¿cómo has llegado? Hasta aquí ¿Tú qué crees? Con tu padre adoptivo Adelante, Zully Eh, cariño ¿Cómo le va? Mal Ya sabes, bastante perjudicado Pero vivo, lo normal Ahora nos queda rescatar al otro Drake A Sam ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate Colega Me alegro de oírte No me lo quería perder ¿Qué le pasó a Sam? Mierda Mierda ¿Sabes dónde están? Sí, van hacia la parte norte de la isla A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí En cuanto tengamos a Sam Habrá que salir a toda la pastilla Recibido Oye, ¿qué hay de los dos? Por culo Olvídalo No lo necesitamos Es verdad Y el cazar No, no olvídate Era mentira todo No, no era mentira Alto, ¿te refieres a la deuda? Sí Sí Qué cabrón, Sam Vaya pedazo de cabrón Ya te pondré al día cuando nos veamos ¿Vale? Sí, me muero de gana Pues vale Tened cuidado los dos Sin problema, Sully Ya nos conoces Toma lo mejor, no te preocupes Oh, una pipa Gracias en él Querida Gracias Claro Me refiero Gracias Por saber Otra vez Como siempre Todavía está mosqueado con él O sea, se nota Se nota la tensión en el ambiente Todavía está un poquito Mosqueadilla con nuestro querido Nate Tío Es normal Le ha mentido 17 Para bien o para mal Pues sí Pues vale chicos Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuamos donde le caña Ya aquí por fin Con nuestra querida Elena Y vamos a flipar Así que venga chico nocho Se despide este capítulo 17 Puede ser No me acuerdo Que sea de Uncharted 4 Y como siempre se ha gustado Por el favorito Se ha suscribido Al siguiente capítulo Pues continuamos donde le caña Venga hasta el próximo Adiós chicos